¿Qué tal amigos? Perdón, ¿qué tal amigos? Esta es la grabación de la batería PDP de la DW Con sus partes originales Ya la estoy vendiendo Lo que no vendo es esta tarola Ni el pedal Pero se lo voy a demostrar a cada uno ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? No se puede apreciar bien 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 Gracias. 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 Esto es para saber que también está apretado el pelado. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video